Estamos con Edgardo Daniel, Daniel Méndez para nosotros, Dani, que hoy se consagró tras el tercer partido de su grupo, ganándole a todos, ¿sí? En New Haven, Pinamarca, categoría novena. Felicitaciones. Gracias. El último partido ante Juan Pablo Vega. Y no dije Vera, ¿eh? Ojo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, bien, 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 bien. Bien, contanos un poco, Dani, ¿qué es esto de venirse a Pina? Que hace tiempo no te teníamos por acá. Exacto. Y viniste y hiciste un torneo bárbaro. Sí, 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 la verdad, muy contento, venía con muchas ganas, quería ganar el torneo, obviamente, no todo fácil, pero bueno. Y el partido, así como el anterior y este, en la final, fueron muy parejos, así que podía ser para cualquiera. No, pero arrancaste con todo, no solo que ganándole, sino que ganándole al último campeón, Sebastián Arraigada, que venía siendo el campeón defensor, finalista en el torneo anterior, o sea, ahí, 6-0, 6-2, lo castigaste de una manera increíble. Muy bien, no, no lo sabía. Y después, bueno, tal vez los partidos se hicieron un poco más parejos. Sí, sí, es verdad, pero contentísimo. La verdad que hacía rato que no ganaba un torneo. Bien, bueno, pero bien que se hacía Campinamar, y aparte hoy que nos vino un día bárbaro, ¿no? Un bárbaro, después de dos días medio complicados, pero hoy es un día espectacular, era para festejar. Salió el sol para que seas campeón, ¿no? Exactamente. Esa fue la virtud. Exactamente. ¿Qué se puede contar, digamos, de las anécdotas de este fin de semana, en compañía de chicos que no conocía, de repente? Exactamente, bueno, eso fue muy bueno, nos tocó la cabaña 122, que estamos alentando a todos nuestros compañeros. Y estamos todos en la final, así que, y mi entrenador de anoche, que me dio ganas. ¿Podemos señalarlo? Sí, Jonathan, por favor. Johnny, ahí, el entrenador personal, fotógrafo también. Así que, bueno, gracias a él, que me hizo un peloteo bueno anoche. Pero se retiró de las canchas, dijo, se dedicó al entrenamiento. Se va a dedicar a eso. Sí. Se va a dedicar a eso. Está muy bien. A intruir campeones. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Pero bueno, entonces, bien, lo pasamos bien contra la gente. Bien, bien, bárbaro, bárbaro. A veces es lo primero, que hoy dice, uy, che, vengo y no conozco a ninguno. No, no, no. Hiciste buen clima. Buen buen clima, la verdad. Bueno, resta. ¿A quién le dedicamos el título? Y bueno, a mi familia, que obviamente están mandándome mensajes a ver cómo había salido. Y bueno, y a mis compañeros acá, que estaban alentándome. Excelente, entonces. Felicitaciones. Gracias. Esperamos verte nuevamente. O sea, recordá que tenemos Pinamar de por medio. Así que, bueno, el aplauso de los chicos detrás tuyo. De nuevo, eh. Suerte. Gracias.